...que me parece emotiva y me parece escrita en un tono apropiado, innovador. A mí, personalmente, me gustaría leerla y apreciarla de su contenido y no pronunciarme meramente así de forma emotiva. En principio la avalo y me gustaría tomarme un tiempo para desmenuzarla. Yo quería hacer algún comentario respecto de dos cuestiones. Un tema que planteó un compañero en la asamblea anterior que a mí me parece que necesita alguna respuesta, yo no tengo la respuesta definitiva, pero me gustaría opinar sobre el tema que él lanzó y después me gustaría hacer algunas consideraciones acerca de carta abierta, de una caracterización de carta abierta. Y yo no sé si este compañero se encuentra acá, pero él lanzó una inquietud respecto de la demanda que se hacía desde la oposición, incluso desde la oposición de centro izquierda, respecto de ciertos débitos de este gobierno que el compañero pidió ayuda en la posibilidad de salir a contestar algunas cuestiones que aparecen muy sólidas respecto de la oposición. Yo no sé si este compañero se encuentra en este momento, me gustaría verlo de vuelta, pero bueno, quizás no esté. El compañero decía que había cuestiones que la oposición política planteaba que parecían incuestionables respecto de la política, de los recursos naturales, de la mala política de este gobierno, de los recursos naturales, el problema de los glaciares y otra cosa. Yo creo que si hay algo que persiste, perdura e insiste en la política es justamente la contradicción. Es un elemento que la recorre históricamente. La política no se puede desprender de la contradicción. Afirmaciones contundentes que me decirían ser consideradas sin ningún cuestionamiento cuando las trasladamos o las pretendemos trasladar al plano de la concreción política, ahí aparece la contradicción, está presente, y la política se tiene que hacer cargo. Afirmaciones tales como la defensa ecológica del planeta, como la defensa o la restricción a la explotación de los recursos no renovables, ¿quién puede decir que no? Esto es de fácil aplauso. Pero en el problema de la concreción política, ahí aparecen severas contradicciones. La construcción de una sociedad igualitaria como la que nosotros pergeñamos, que creo que estamos todos enteramente de acuerdo, destinadas a beneficiar a un sujeto social históricamente postergado, históricamente injuriado, y que además es mayoría en esta población universal, justamente este sujeto a poco de alta lo comprendemos refractario a estas propias ideas. Y el seno de este grupo también aprobó eso. La contradicción está acá, está presente. Respecto de los recursos estratégicos que mucha oposición fácilmente declama para el aplauso, tendríamos que recordar que en 1994, en oportunidad de la sanción de la nueva Constitución, de la Reforma Constitucional, uno de los ejes encumbrados que se manejó era el eje del federalismo, y todos aplaudimos. Pero en función de ese federalismo se sancionó una ley que asignaba regalías petroleras a distintas provincias donde se producía la explotación de ese recurso hidrocarburífero. Esto trajo aparejado que la composición mayoritaria de los presupuestos de los estados provinciales de esos territorios estuviera fuertemente impregnada por esa entrada de dinero. Hoy, por motivos que les voy a comentar acá, hace dos años están en crisis esos presupuestos provinciales. Hoy los gobernadores de seis provincias están haciendo lobby, no para estatizar el petróleo, están haciendo lobby para prorrogar esas licitaciones. Si hoy, fácilmente, uno declamara estatizar los recursos petroleros, también esto debe ponerlo, porque esto trae aparejado un problema político y social gravísimo. No poner esto en la balanza, es hacer trampas en política. La política no tiene siquiera los recursos de la filosofía en cuanto a los instrumentos de la dialéctica hegeliana para la resolución de las contradicciones. Eso que todos conocen, producir una afirmación y la negación, la búsqueda de una tercera afirmación significativa que supere esta... No. La política muchas veces, la más de las veces, compañeros, tiene que optar, tiene que elegir solamente entre dos opciones. Solamente entre dos opciones. ¿Y esto por qué? Porque los tiempos de la política no son los tiempos de la filosofía. No va a encontrar agazapada la contradicción para arrojarla a las fauces milontáuricas del posibilismo y la resignación. Este me parece que es el verdadero laberinto. Nosotros, si nos ponemos a ver, a disfrutar cuál es el universo apropiado para resolver la contradicción, le podemos dar muchas vueltas. Pero siempre caeremos en el fatalismo de que la política y sus contradicciones hay un solo elemento que nos permite analizarlo. Ese elemento es la realidad concreta. Es el contexto en donde se desenvuelve la política a analizar. Es la coyuntura. El análisis de la coyuntura es esencial en política. Y esto lo traigo a Carta Abierta porque independientemente del afecto que me liga a Carta Abierta y de la ponderación que tengo acerca de su posicionamiento político que me parece correcto sin desmedro de eso yo creo que Carta Abierta dista todavía todavía de ser un espacio apropiado de reflexión y análisis político. Carta Abierta analiza aspectos contingentes de la política pero yo hago un llamamiento para que Carta Abierta se convierta en un espacio de análisis riguroso riguroso de la coyuntura. Me parece que hay elementos apropiados para hacerlo. Es una cuestión de decisión política y de ver la necesidad de hacerlo. Por ejemplo Carta Abierta a través de sus cartas llamativas que han creado una nueva expectativa dentro del marco político tiene algunos aspectos que yo querría reflexionar. Yo me pronuncio el favor o el no favor de una carta pero hay aspectos que tenemos que analizar. En oportunidad por ejemplo de la que creo que era la quinta Carta Abierta nosotros afirmamos la existencia de una en la oportunidad del conflicto de pronunciarnos por el conflicto de Gaza afirmamos por ejemplo yo no me acuerdo exactamente pero decía la conciencia universal se vio agredida es decir Carta Abierta está afirmando que hay una conciencia universal que recorre la historia que atraviesa las sedes las religiones y esto no es así estamos afirmando cosas que deberíamos reflexionar Carta Abierta por ejemplo hace un llamado para la constitución en otra Carta de un movimiento compuesto por distintas identidades biografías como se usa decir acá culturas políticas socialistas un movimiento independiente yo digo ¿qué queremos decir con un movimiento independiente? reflexionémoslo porque esto tiene millones de horas de discusión desde la teoría política un movimiento independiente ¿a qué? ¿cuándo? ¿hasta cuándo? ¿contra qué? ¿independiente de quiénes? por ejemplo en Cuba sería una apostasía pronunciarse como un movimientista independiente y aquí ¿qué tendremos que decir de esto? esto yo creo que no está mal pero sí está mal no discutirlo suficientemente no diría ligereza pero propensión a pronunciarse para ser aplaudidos y no reflexionar nosotros reflexionemos que si esto hubiera ocurrido en 1943 que Perón hubiera tomado las enseñanzas críticas de lo que pronuncia Carta Abierta quizás hoy compañeros la calle Cangallo la otra la calle Cangallo se llamaría Brane bueno después la seguimos gracias